Muy buenas tardes amigos de Carime el Trip El Salvador Vamos a escalar el Cerro Tecana el día de ahora Lastimosamente vamos abajo por la escuela Oasis Donde las personas que pasan en la carretera sobre la carretera Panamericana Pasan aventando basura en bolsas, botellas de vidrio Y todo eso, toda la gente que pueda ver o que va a ver este video Por favor tomar un poquito de conciencia y depositar la basura en su lugar Así que para que el país se mantenga limpio Voy a hacer una toma por ahí, por esa zona Como pueden ver esto está lleno de bolsas, plásticas, de basura Entonces vamos a seguir con más tomas ¡Gracias! 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 Me voy a encontrar una historia sobre esta cruz cuando la estaban haciendo, de repente la empezaron a hacer y se equivocaron y la volvieron a hacer, jajajaja, que es bien atento a la historia, un sope señores. Hacer parkour, tal vez te vas allí en una grieta. Si usted conoce a este sujeto, si alguna vez lo ha asaltado en la 51D, repórtelo. Si alguna vez lo ha asaltado, repórtenlo en este video. Comprenme los teléfonos. Puta, ey guachá, hasta el sol, hasta el sol, se me viene a ver con este teléfono. Si, ma. Ay, se me cayó. Para, para que, para opacar el sol, Evo. ¿Cómo estamos, amigos? Tecari Mestri por El Salvador. Estamos ubicados en el Cerro de Checana. Este cerro es icónico de Santa Ana. Y como pueden ver así, aquí al lado mío, tenemos una vista super, super chiva de todo Santa Ana. También de la cordillera de Apaneca. Entonces, aquí estamos, amigos. Si ustedes quieren hacerse este trip, una caminata ecológica solo en Carimel Trip, nos pueden buscar en la página de Facebook. Dejar tu comentario y suscribirte en el canal de YouTube. Y estamos aquí en el Cerro del Tecana. Así que, para un nuevo video, espéranos pronto.